Vamos a ver Payback Yo me compro un ordenador Me cuesta 300 euros ¿Vale? Si Para los alumnos ¿Vale? Entonces ese ordenador lo puedo hacer un alumno Y ese alumno me va a pagar cada mes 60 euros ¿Vale? ¿Cuántos meses tiene que estar para que yo recupere el dinero que he invertido en el ordenador? Entonces Yo tengo una inversión inicial que son 300 euros Que eso Yo lo pondría negativo Pero yo no sé cómo lo ponen aquí ¿Cómo lo ponen ustedes? Negativo, ¿no? Y ahora me va pagando El año cero El año cero Me paga 60 euros 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 Y me paga 60 euros Entonces necesitados Bueno, este menos lo he usado Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses Seis meses Yo tengo los 300 euros No sé cómo lo ponen ustedes Aquí voy poniendo lo que queda ¿No? Dos, 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 tres, cuatro, cinco Por seis, tres, 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 cuatro En cinco meses Ya he recuperado la inversión Y a partir de ahí el ordenador Cada vez que lo use Le voy a ganar dinero Porque ya Ya he recuperado el dinero que me ha costado ¿Vale? Pero hasta que no pase esos meses Si el alumno se mueve aquí Pierdo dinero Lo uso para otro alumno ¿Eh? Entonces aquí te pone En este por ejemplo Te dice La empresa Valpe Se le plantean tres proyectos de inversión Que suponen un desembolso Y flujo de caja neto Indicado en el siguiente cuadro Hay tres proyectos El X El desembolso inicial Es de 20.000 euros Y los flujos de caja Que son entradas Son cuatro Un año Segundo año Tercer año Y cuarto año 15.000 Es antes del primer año 14.000 20.000 Y 12.000 Voy a hacer cada uno por separado ¿Vale? Para no escribir más datos de la cuenta Entonces ¿Cuándo recupero el dinero? Los 20.000 euros esos ¿Cuándo lo recupero? ¿Tú estás dando esto ya o no? Lo vas a dar ¿Cuándo empiezo a recuperar dinero? Entonces lo que se hace Una línea de tiempo Y yo me gasto 20.000 euros Y ahora me van entrando 15.000 14.000 20.000 Y 12.000 Imagínate yo que este Que es una máquina Que hace Etiqueta Me cuesta eso y voy ganándose dinero ¿Cuándo empiezo a sacarle dinero a la máquina? Vamos a hacerlo gráficamente Vamos a ver En el año 1 Bueno, en el año 0 Debo 20.000 euros ¿Vale? En el año 1 O me he gastado 20.000 euros Me he gastado 20.000 Pero he ganado 15.000 Así que me quedan 5.000 euros por pagar O por recuperar de la inversión ¿Vale? En el año 2 Debía 5.000 Y me entro en 14.000 Y ya He ganado 9.000 O sea que Entre esto y esto Llega el punto en el que Gano el dinero Tengo que ganar En el año 3 Pues ya llegan 9.000 Y me entran 20.000 Ya voy ganando 29.000 Y en el año 4 Tengo 29.000 Y gano 12.000 Y esto son 41.000 euros O sea que al final ganó 41.000 euros ¿Vale? Porque he ingresado Si sumas esto Te da 61 Menos 20 Gano 41 Pero en que momento Es 0 En que momento Recupero los 20.000 euros Pues tiene que ser Entre este año y este año Porque aquí Está poniendo dinero Y aquí empieza a ganar O sea que aquí en medio La inversión La he recuperado Ahora ¿En que momento De este año He recuperado la inversión? ¿Cómo calculo eso? Si yo he ganado aquí ¿Cuánto he ganado? Aquí me quedaba Menos 5.000 Y aquí tenía 9.000 Esto es una regla de 3 ¿Vale? Si he ganado 14.000 euros En un año Lo puedo poner En meses En días ¿En qué preferís ponerlo? ¿Cómo creéis que Os lo van a pedir? ¿Hm? A mí me lo pedían En meses En meses, ¿no? Podría poner aquí 12 meses O podría poner 365 días En meses Yo no voy a hacer los 3 Si voy a ganar 14.000 euros Este año Y me faltaban Por ganar 15.000 O sea, 5.000 Voy a tardar X años En ganar Esos 5.000 euros Que me faltan Siempre te tienes que basar En el año En que pasa De negativo A positivo Y eso sería 5.000 Partido 14.000 Y eso da 0.35 O sea que Recupero la inversión Después de un año Y 0.35 años 1.35 ¿Pero no sería Cuando supero Los 20.000? Ahí está Aquí justo En ese momento Es cuando supero Los 20.000 Y me paso Y todavía me queda Esto es un tercio Del año Todavía me queda Aquí Si gano 14.000 Aquí Más o menos Ya he ganado Los 5.000 Que me quedaban ¿No sería En el año Que gana 25.000? No No Es que yo estoy Poniendo aquí Lo que me Lo que voy ganando El primer año He perdido 20.000 euros ¿Vale? Porque compro Lo que sea El segundo año Ya he recuperado 15.000 euros Me quedan 5.000 euros El siguiente año He ganado 14.000 Debía 5.000 Ya voy ganando 9.000 Ya he recuperado La inversión ¿Pero en qué punto Del año He recuperado La inversión? Pues hago una regla De tres Si aquí Si aquí he ganado 14.000 euros En un año Pagan a 5.000 Me ha hecho falta 0,35 años Un poquito más De un tercio Del año A los cuatro meses Más o menos Ya he recuperado Los 5.000 euros Que me he dejado Quedaban por pagar En meses Si yo he ganado 14.000 euros En 12 meses Los 5.000 euros Que me quedan Para rellenar La inversión Son X meses Que me va a dar Cuatro meses Más o menos 5.000 Por 12 Partido 14.000 4,28 meses Y también Lo podría hacer En 10 Si quisiera Pero no lo voy a hacer Lo veo ¿No? Vamos a coger La segunda ¿Borra? No ¿Lo quiere copiar? Pero está aquí Ahora te lo fotocopio yo